El de San Lorenzo Ya saben que es el de San Lorenzo Por cierto 40 kilos Marporre Por cильore Cálcula a 9 No hay muchos 4 3 y medio 4 ¿Ya viste antes algo ahí? ¿Alla? ¿Dónde está el corte? ¿Ya viste? Ahora tenemos que echarle este más lumbro, ¿no? Sí Ahora tenemos que echarle este más lumbro, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!